Y esto va para todas las chicas que se hacen las pilas Mareado me voy, voy por la calle cantando Qué borracho estoy, voy por la calle tomando Me voy para el baile, a ver si transe una mina La encaro pa'l bulo, que no se me haga la fina Que no se me haga la fina No, no te hagas la fina, ven y para el culo y entrega el marrón No, no te hagas la fina, ven y para el culo y entregamelo Y entregamelo Y, ¿vas a entregar o no? No, ni ahí Dale, va a entregar la fina, entregarla Mareado me voy, voy por la calle cantando Qué borracho estoy, voy por la calle tomando Me voy para el baile, a ver si transe una mina La encaro pa'l bulo, que no se me haga la fina No, no te hagas la fina, ven y para el culo y entrega el marrón No, no te hagas la fina, ven y para el culo y entrega el marrón No, no te hagas la fina, ven y para el culo y entrega el marrón No, no te hagas la fina, ven y para el culo y entregamelo No, no te hagas la fina, ven y para el culo y entrega el marrón